...de diciembre de 1861, al puerto de Veracruz. En este momento, la escuela secundaria técnica número uno, Benito... ...es el arma más de reciente creación en nuestro ejército. Se organiza y opera y combate con vehículos fuertemente acorazados. ...nacional, operados por una tripulación de cuatro elementos. Ahora apreciaremos los vehículos media oruga, destinados para transportar a un pelotón de fusileros... ...actuando en estrecho contacto con los carros blindados de reconocimiento para transportar a personal. ...de una banda continua de rodamiento denominada oruga y de ruedas con llanta neumática. Desfilante nosotros. ...podemos observar los vehículos blindados ligeros M11 Ultra... ...con una tripulación de tres elementos, son empleados para efectuar reconocimientos... ...y establecer enlace en los diferentes escalones de mando. Pasan frente al presidio los vehículos de reconocimiento y combate Linspanar... ...los cuales cuentan con un gallo calibre 90 milímetros como arma principal y diverso tipo de armamento para la defensa cercana. Estos vehículos cuentan con la capacidad amplia de retaguardia... ...desfila una banda de guerra que con sus toques militares marca el paso a los diferentes contingentes que desfilan el día de hoy. Vibre el clarín de la guerra, resuenen las fanfarrías, redoblen los tambores, una marcha triunfal. Heroico Colegio Militar, por el honor de México. El Heroico Colegio Militar es un establecimiento de educación de nivel superior. Su misión es formar subtenientes de las armas de infantería, caballería, artillería, armas blindadas, ingenieros de combate...